En Nación y eso no sirve... En el tema de las revistas barriades que venían por acá... Siempre, siempre me suscribía para publicar. Una vez sola me llamó una mujer para preguntar cuando estaba gramo de oro. Después, nadie vio. No, pero en Nación, viste que las publicaciones se pierden porque... ¿Qué fue lo que me pasó? Las únicas publicidades que sirven son cuando hacen una página antiga. ¿Viste la revista Living? Sí. Una vuelta pasó una chica por acá, jovencita, me dice, trajo para la revista Living. ¿Le puso acá una foto de algún artículo? Y le digo, sí, ¿cómo no? Yo tenía un juguito de licor veneciano. 6 copitas azules y de febrero azul. Todo pintado mal. Le puso un fondo blanco y lo puso en una hoja entera de la revista Living. Y puso, un lugar muy escondido en la avenida Santa Fe. Hace 36 años que están en la zona. Vende este tipo de cosas. Ticorero veneciano con 6 copitas de yo. En ese momento era mil pesos poner el programa en Montreluca de ahora. Bueno, ¿podés creer que la gente vino a comprarme el fuego ese? La primera vez que llegó fue al otro día. Vine y me dijo, yo compro. Porque había visto una revista. Bueno, me empezaron a llamar y me empezaron a preguntarme por el fuego azul. Se vendió, se vendió, se vendió, se vendió. Entonces la llamo a la piba y le vuelvo a decir. Pero che, mirá, la verdad que repercutió mucho el negocio que publicaste en la revista Living. ¿Podés hacerme otro tipo de reportaje o otras fotos? Ah, pero te habían hecho una entrevista. Claro, es distinto. No, pasa que nosotros en realidad, cuando encontramos algo así medio agarrado como lo tuyo que está escondido, y lo ponemos en una hoja, pero ya está. Ya está, ya lo habían hecho. Y si un mes ya está. Claro. Pero para eso, para ganar aviso en una buena revista. Sí, sí, sí. Y decir que viene gente, gente, gente. Pero te vuelvo a repetir, los que publican en diarios publicidades en textitos así chiquitos para que les cobren barato, no lo lee nadie eso. Es como poner en el rubro automotor, es una boludez. La publicidad constante que sirve es cuando te hacen la página entera de Carrefour. Ahora, ante todas esas opciones, me parece que es mejor meter un volante propio en el diario del domingo, que se reparten todos los edificios cercanos, y chao picho, ya está. Pero no me desbola a mí porque son las palabras de un pecador que va a seguir pecando porque me gustan las mujeres y Dios me va a castigar. No sé. No sé. Pobre Visma se pone en camión. No se acordaba cómo estaba mi abuelo y cómo estaba mi abuela. No, pero este está sin bastón. Dentro de todo se la banca todavía. Es de acá, del barrio. Sí, sí, sí. Todo el día se va a castigar a esa misma hora. Sí, tiene arrasgos alemanes. No sé. No sé. Eso me ha solucionado. No sé. No sé. ¡Gracias!